El estudio Más Allá de la Equidad de Género, Liderazgo Complementario, que desarrolló el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Adicción, CIMAD, DEL y PADE, en conjunto con Great Place to Work, y consiste en analizar las nuevas bases de datos que tiene esta organización de los años de 2018 y 2019, en donde vemos cuáles son las mediciones que tienen ellos de cultura laboral dentro de las organizaciones, y lo que queremos saber es si la proporción de mujeres que tienen estas organizaciones en la alta dirección, afecta a los resultados que esta misma organización está midiendo. Lo que queremos saber es cómo es que una empresa que tiene una mayor proporción de mujeres, en el caso del estudio, definimos cuatro diferentes grupos dependiendo de cuántas mujeres participaban en la alta dirección, y nos interesaba mucho un grupo en particular que tenía 50% o más de mujeres en alta dirección, compararlo con aquel grupo que tenía menos mujeres en alta dirección y ver si los resultados de sus mismas encuestas de cultura organizacional tenían resultados diferentes, de acuerdo con esto, y lo que encontramos es que sí, y además en todas las dimensiones, diferentes dimensiones que mide Great Place to Work, en todas las habilidades de los líderes, es decir, en todas las mediciones que tiene Great Place to Work, consistentemente salen mucho mejor evaluadas desde el punto de vista del mismo colaborador, las organizaciones que tienen más mujeres en la alta dirección que aquellas que tienen menos mujeres en la alta dirección. El objetivo de la investigación pues es justamente saber cuál es el efecto que tiene el tener equipos de dirección más balanceados, ¿no? Donde tengas más mujeres en la alta dirección, pues los resultados ya de la empresa, ¿no? Entonces un equipo directivo más equilibrado tiene mejores resultados, tanto primero en la parte de la cultura organizacional, pero también Great Place to Work tiene también muy medido el hecho de que aquellas empresas que tienen mejor cultura organizacional también han sido las que mejores resultados tienen en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, el retorno financiero a la inversión de las empresas que tienen mejores ambientes laborales es hasta en ocasiones tres veces mayor que el retorno de la inversión de las que no lo tienen. El objetivo es también tener una medición de impacto, ¿no? De estos equipos de dirección diversos en México porque tenemos varios estudios a nivel internacional que han mostrado una relación cercana entre pues la presencia de mujeres en la alta dirección y algunos resultados positivos de diferentes mediciones, ¿no? Financieros, de responsabilidad social, de cultura, etcétera. Pero en México pues tenemos poca información de lo que sucede realmente en nuestro país, ¿no? Y entonces el objetivo era pues medir si también se cumplía que en México se tienen mejores resultados en general cuando se tienen equipos de dirección más diversos. Bueno, la investigación muestra muy claramente que el hacer el esfuerzo de generarle el ambiente adecuado, ¿no? De crear las condiciones adecuadas para la promoción y la permanencia del talento femenino es algo que es redituable en términos incluso de negocio. Conocemos por todo el trabajo de investigación que durante 11 años ha hecho el CIMAD. Pero nos da una medición muy clara con base en una base de datos muy interesante con mucha información. Nos permite ver cómo pues se cumple eso, ¿no? Y entonces nos da ciertas lecciones. Yo creo que la lección para el director de empresa es pues que vale la pena, ¿no? Vale la pena generar estas condiciones porque mujeres y hombres son complementarios en todas las esferas de la vida pero también en la parte laboral. Y traen a la mesa de discusión diferentes perspectivas y diferentes habilidades. Y entonces en ese sentido nos han mostrado con datos estadísticos muy claros el hecho de que para un director de empresa o para un consejo de administración, crear las condiciones que se requieren para tener más mujeres en la alta dirección es algo que también va a traer una mejor cultura laboral y mejores resultados en general en la organización.